El gobierno nacional bolivariano de Venezuela 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 Vean lo que hacen, vean lo que hacen, vean lo que hacen, vean lo que hacen, vean, 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 vean. El gobierno robando la comida a la gente. ¿Qué huevonada pasa con esta mierda entonces? ¿Qué te pasa con mi hermano? Matéalo, ven, ven, matéalo. Agarre, no es que lo agarre, no es que lo agarre. No es que lo agarre. No es que lo agarre, no es que lo agarre, no es que lo agarre. ¿Qué vienes para qué te vas con la brujas? ¿Por qué lo haces? ¿Ah? ¿Ah? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!